Bueno, definitivamente la experiencia de Viña ha sido una de las experiencias más lindas de toda mi vida, el poder representar a mi país, el poder sentir todo ese amor, todo ese apoyo y toda esa unión, que no solamente la sentí yo como ecuatoriana y como su representante allá, sino la sintió toda la Quinta Vergara en Chile. Yo creo que como artistas ecuatorianos tenemos que seguir mandándole formularios, seguir participando en este tipo de concursos que definitivamente abren las puertas, no únicamente a nosotros como artistas ecuatorianos, sino todo un país. Mirela pues dejó la vara muy alta, luego de Mirela me quise arriesgar yo y pues espero que se sigan arriesgando mucho más porque definitivamente es una oportunidad muy linda. Están pasando cosas muy lindas, oportunidades internacionales, en Chile, en las radios de Chile ya suena el innombrable, la prensa de Chile pues me trató de una manera maravillosa, incluso antes de venirme, antes de irme al aeropuerto, toda la acogida, fans en Chile. Yo creo que desde ya Viña del Mar fue una catapulta muy grande que está abriendo muchas puertas y que se vengan muchas más. Bueno, pues primero quiero agradecerles, mandarles un beso gigante a toda la gente de Coavisa.com, gracias por ese amor, gracias por ese apoyo, invitarlos a que sigan escuchando mis canciones y que estén muy pendientes porque ya se viene mi siguiente tema.